Hola ¡Dale! 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 ¡Bajo! ¡Dale! ¡Vamos a subir este árbol! ¡Increíble! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, Toni, venas! ¡Toni y Toni! ¡Te 노�as, Ceisa! ¡Aquí, a nosotros! Pero que ahora hay tragado... ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Fui lo han hecho que alguien meban. Vamos a ver, vamos a ver las dos figuras, eh. ¡Jola, jola, jola, jola! ¡Jola! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, hostia, yo qué bien! ¡Controla, controla! ¡Controla, controla! ¡Chets! ¡Chets! ¡Armi! ¡Bien pasada el pelo! ¡Armi, bien! ¡Venga, tío! ¡No pasa mi casa! ¡Estas son las dos pasas! ¡Venga! ¡Venga, perdón! ¡Venga, perdón! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mucho antes, tío ¡Que bueno, tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!